Bueno, vamos a terminar nuestro programa con buena música, con buen mensaje, con buena onda, sobre todo porque tenemos hoy una gran invitada que es una cantautora maravillosa de origen venezolano, ganadora de un premio Grammy Latino, y sobre todo que viene con mucho empoderamiento cada vez que hace sus canciones. Hoy tiene el día, sí señora, tiene una canción que se llama Tu Voz, que está promocionando y está con nosotros Mónica Rodríguez. Mónica, bienvenida a Trendeando. No, muchísimas gracias, un placer, un gusto poder estar acá, poder conectarme con todos ustedes, un honor, de verdad que sí. Hablemos un poco de tu vida, si hiciéramos un breve resumen de toda tu historia, tu carrera musical, ¿qué podríamos decir? Mira, soy una mujer apasionada por cantar, creo que la música tiene un poder extraordinario, creo que hay mucha gente que no le gusta escucharte hablar, pero sí se conecta con tu voz, sí se conecta con un mensaje, sí se conecta con una voz extraordinaria, y me siento afortunada, porque creo que Dios me ha dotado de esa capacidad de hacer música, con un mensaje extraordinario para conectar a miles de personas con Dios. Así es, y yo sí quiero un poquito que nos cuentes esa historia, digamos que ya de tu trayectoria como tal, y de ese reconocimiento tan especial que tuviste en estos Grammys años atrás. Púntanos cómo fue esa experiencia, porque estamos hablando de ligas mayores. Sí, fíjate, sabemos que nosotros como cantantes, como artista, trabajamos con pasión, con mucho sacrificio. Yo recuerdo que esa mañana yo recibí muchos mensajes de felicitaciones, yo decía, ¿pero por qué? Y fue cuando me di cuenta que quedé nominada a los Latin Grammys. Tuve la fortuna de ser la mujer, o la primera mujer venezolana, en ser nominada y en ser galardonada con un Latin Grammys. De poder representar al gremio femenino, de poder representar la música cristiana. Yo soy maracucha, decimos así, vengo de Maracaibo. Y fue una experiencia extraordinaria. Mira, ya simplemente con el hecho de yo ser nominada, también en premio. Claro, claro. Y fíjate, algo bien curioso, y lo quiero comentar, yo llegué a estar nominada y galardonada de manera independiente. Es decir, no tenía sello disquero. Eso quiere decir que si yo pude, ustedes también pueden hacerlo, pueden lograrlo. Fue un sueño hecho realidad, marcó mi vida artística. Qué bueno. Y sigue abriendo puertas extraordinarias. Hay algo que me gustaría preguntarte y es, estás en un compromiso profesional que a veces es un poco difícil llegarle a la comunidad en general. Así es. Porque siempre uno asocia, o digamos en el caso particular no, pero muchas personas asocian música cristiana. Ay, es música de pronto para una arrodillarse con tapitas y darse el lapo y como que a veces no se entiende. ¿Tú cómo podrías justificar estar tú en el campo de la música cristiana? Mira, cuando la gente me pregunta, ¿qué cantas? Yo digo, canto música cristiana, pero no religiosa. Yo hago esa mención. ¿Por qué? Porque la música que yo canto es algo que nosotros vivimos diariamente. Yo hablo de características, de cualidades únicas que tiene Dios, pero ¿cuál es mi intención? Acercar a la gente que está necesitada, que está en depresión, que está en ansiedad, que está llena, en una situación sumergida de conflictos, que todos hemos estado allí, todos vamos a estar allí. ¿Qué es lo que yo hago? Conectar a la gente con mi música. Mi música no es religiosa. Mi música establece una relación, una conexión, una amistad entre tú y Dios. Qué maravilla. Y fíjate que la fusionamos, perdón. Tranquila. Fíjate que yo canto rock, yo canto pop y en esta oportunidad quise hacer una fusión entre pop urbano. Ah, pop urbano. No, pues tu voz, por favor, cuéntanos un poquito más de cómo ha sido la creación de este sencillo que hoy justamente nos vienes a promocionar. Esta canción habla de nosotros. ¿Por qué habla de nosotros? Porque muchas veces normalmente nosotros tendemos a estar independientes de Dios. Pero llega un momento donde Dios es tan insistente en su amor, en mostrarnos su amor, que nosotros como que volteamos la mirada y decimos, no, ya va, yo te tengo que prestar atención. Hay una parte que me encanta de la canción que dice, te he fallado y aún así no te alejas y aún así nunca me dejas en el medio de un problema. El coro dice, tu voz, la única fuente que se hace a mi vida, esa voz tan bonita que alegra a mi vida, tu voz. O sea, es una canción que definitivamente, creo que es una manera tan inteligente de llevar la vida y es oír la voz de Dios. ¿Por qué? Te voy a dar tres razones. La primera, Dios no se equivoca. Él nos creó. Él sabe todo de nosotros. Y tercero, Dios nos ama y nos muestra diariamente que Él todo lo que quiere es que llevamos una vida, llevemos una vida llena de amor y entregada a Él. Pues ya saben ustedes, una imagen, una voz vale más que mil relaciones que muchas veces uno como que se distrae en el común y diario vivir. Sí, Mónica, gracias de verdad por acompañarnos. Por favor, replica tus redes sociales con la gente que nos está viendo. Claro que sí. Para las personas que tienen Instagram, me pueden seguir por Mónica R. Cantante, Facebook Mónica Rodríguez Oficial. Pueden conseguir por todas las plataformas digitales, mi canción, tu voz y todos mis álbums. Aquí tienes, no un Grammy, pero tienes una camiseta y una chucha de nuestro programa, de nuestros canales asociados. Muchas gracias. Y con todo cariño, ya saben ustedes, vamos a dejarlos entonces con un remate de la canción en video que se llama Tu Voz. Y advertirles que mañana será un jueves espectacular porque Doña Catalinda Robay y Bernardo Juela están aquí diciendo esto. Es trendiado. Chao. 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 Chao.